Para este martes se espera que llegue a la ciudad la selección Santander de fútbol para tener un encuentro amistoso con talentos fútbol club y de esta manera mirar el nivel de los jóvenes de la ciudad para una posible incorporación a la selección y representarla a nivel nacional. Lo vamos a recibir el día martes a las 3 de la tarde en la cancha de la libertad a un amistoso con lo que él ya tiene procesado en Bucaramanga buscando que alguno de los muchachos de Barranca Hermesa pertenezca a la Santander que va para los Juegos Nacionales. El profesor invita además a los jóvenes que precisamente se quieran mostrar este martes con un previo amistoso el día de mañana en la cancha del barrio La Libertad. Invitamos que el día anterior el lunes a las 3 de la tarde en la cancha de la libertad todos los muchachos que tengan las condiciones para hacer selección vamos a ser un amistoso entre nosotros mismos con la compañía de los demás entrenadores de diferentes clubes para escoger un grupo serio digamos que el más fuerte que podamos encontrar para que le podamos un grado de dificultad alto a la Santander que viene y por qué no se lleve uno o dos muchachos para ese proceso a nivel nacional. Este tipo de visitas por parte de la selección Santander busca que jóvenes de la ciudad comiencen a prepararse como futuros futbolistas profesionales.